10 minutos con Jesús, Latinoamérica Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Ya nos van quedando menos días, muy poquitos, para una fiesta grande, una solemnidad, la Asunción de la Virgen. Y ojalá, como nos decía, nos animaba San Bernardo hace siglos en verdad, pero esto de mira a la estrella, llama a María. Ahora en este rato de oración, en estos 10 minutos con Jesús, 10 minutos también con nuestra Madre Santísima, con San José, nuestro Padre y Señor, con nuestro ángel de la guarda, con los santos a los que le tenemos devoción, tantas personas de nuestras familias que están en el cielo, bueno, en este rato de oración y durante estos días, pongamos los ojos, miremos a la estrella, llamemos a María. Solemos hacer la oración en estos 10 minutos con Jesús, con el acento que sea, de México, de Argentina, de Chile, de Perú. Con el acento que sea, pero con el Evangelio, con Jesús, conversando con Jesús, con los ojos puestos en el Señor. Y por eso también hoy día tomamos el Evangelio, el mismo de la misa, dice San Lucas, dijo Jesús a sus discípulos, tengan ceñida su cintura y encendidas las lámparas, estén como los hombres que aguardan a que su Señor vuelva de la boda, para abrirle apenas venga y llame. Bienaventurados aquellos criados, a quienes el Señor al llegar los encuentre en vela, en verdad les digo, que se ceñirá, los hará sentar a la mesa y acercándose les irá sirviendo. Y continúa Jesús con esta historia, esta parábola, esta comparación, y si llega a la segunda vigilia o a la tercera y los encuentra así, bienaventurados ellos. Comprendan que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, velaría y no le dejaría abrir un boquete en casa. Lo mismo ustedes, estén preparados, porque a la hora que menos piensen, viene el Hijo del Hombre. El Señor nos quiere atentos, vigilantes. Podemos pedirle ahora mismo, Señor, yo que tengo un montón de cosas en la cabeza, que tengo un montón de Whatsapp sin leer, un montón de mails que responder. Señor, que tengo todos esos papeles encima de la mesa, estos asuntos. Señor, que tenga el corazón vigilante, que no me deje atontar, que sea lúcido, inteligente. Pidámoselo ahora de verdad, se lo estamos diciendo a Jesús seguramente. En verdad, el Señor nos despierta con su palabra, con la del Evangelio de hoy. Bueno, reaccionemos pidiéndole al Señor esto mismo. El Señor nos quiere despiertos, reaccionemos, perdón, diciéndole, Señor, quiero despertar, despiértame más. Y el Señor nos va a despertar, no sólo con la palabra de Dios, sino también con su gracia, luz y fuerza. Quizá el Señor ahora mismo nos da un toque por dentro y nos dice, oye, tan preocupado que andas por tantas cosas. Es verdad, hay muchas cosas a las que hay que atender y ser un buen amigo y un buen hermano y un buen hijo y un buen padre. Claro que sí, son muchas cosas, y el Señor nos quiere con los pies muy puestos en la tierra, pero esto que le dijo a María, a Marta, a Lázaro, ahí en Betania, una sola cosa es necesaria. Tomás Moro, que escribía tan bien, que hizo tantas cosas tan bien hechas, que fue tan valiente, que rezó, que es santo, por su valentía, su testimonio de Cristo. Tiene unos poemas latinos, está incorporado también en, quizá lo tenemos por ahí, un volumen de cartas desde la torre, y está escrito en latín y aprovecha la similitud de las palabras de loco, de moro, su apellido, y de tardarse o demorarse. La misma palabra, o muy similares, digo, moro, su apellido, el morare, demorarse en latín, y moro también así con minúscula, como de loco, o de, en fin. Juega un poco con eso, juega, la traducción en castellano no se nota tanto, pero sí podemos irlo siguiendo. Y escribía santo Tomás, santo Tomás Moro, juegas al loco si esperas morar aquí mucho. Aún un loco, moro, puede decirte otro tanto. Deja de jugar al loco y contempla morar en el cielo. Aún un loco, moro, puede decirte otro tanto. Santo Tomás Moro mete su apellido en la mitad y nos toca la puerta, por decirlo así, toca el corazón. Desde el cielo, pero también aquí cuando estaba en la tierra, con su vida, de padre de familia, de buen amigo, de buen profesional, de buen político, de fiel ciudadano, de buen cristiano. Con su valentía, su testimonio también del Señor, nos hizo mirar hacia el cielo, nos hace mirar hacia el cielo. Y nos dice que esto, juegas al loco si esperas morar aquí mucho. Estamos de paso, y el Señor nos quiere así vigilantes, y los santos nos ayudan a estar vigilantes, y nuestra misma experiencia nos ayuda a estar vigilantes. Jesús, que yo esté vigilante. Jesús, que yo trabaje, que yo viva mi vida en familia, la de hoy. Quizá un almuerzo familiar, hoy día, día domingo, o el compartir con otras personas, quizás con amistades, quizá una conversación más larga con personas a las que queremos. Señor, que yo viva tantas cosas, con la mirada, con el corazón, en el cielo. Pero, los pies, muy puestos en la tierra, aportando, construyendo, pero la cabeza al mismo tiempo, el corazón, llenos del cielo. También otro texto, no es de la Sagrada Escritura, pero, en verdad, del Quijote. Un diálogo entre el Quijote y Sancho. Pues, lo mismo, dice don Quijote, acontece en la comedia y trato de este mundo, donde unos hacen los emperadores, otros los pontífices, y finalmente, todas cuantas figuras se pueden introducir en una comedia. Pero, en llegando al fin, que es cuando se acaba la vida, a todos les quita la muerte las ropas que los diferenciaba, y quedan iguales en la sepultura. Brava comparación, dijo Sancho, aunque no tan nueva, que yo no la haya oído muchas veces, y diversas veces, como aquella del juego de ajedrez, que mientras dura el juego, cada pieza tiene su particular oficio. Y, en acabándose el juego, todas se mezclan, juntan y barajan, y dan con ellas en una bolsa, que es como dar con la vida en la sepultura. Santo Tomás Moro, Cervantes, por boca, digamos, del Quijote, de Sancho, y tú, Señor, nos quieren, vigilantes. Esto es sabiduría humana, es sabiduría cristiana. Hay un salmo en que le pedimos eso al Señor, Señor, enséñanos a calcular nuestros años, para que alcancemos, para que lleguemos a la sabiduría. Que nos demos cuenta, que estemos, como nos pide hoy día en el Evangelio Jesús, atentos, vigilantes. Señor, que yo esté vigilante, atento, confiando en Ti. Esto lo tenían siempre tan claro, Marta, María, Lázaro, pero en particular cuando Lázaro muere, Marta y María habían enviado aviso a Jesús. Llega el Señor, y Marta nos dice, San Juan, le dice a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Y continúa ese diálogo que hemos escuchado, que hemos leído, tantas veces que quizás podemos aprovechar para ir pensando, para seguir dándole vueltas hoy día. Porque es el diálogo de Marta, luego María habla sustancialmente lo mismo con el Señor. Es un diálogo lleno de cariño, lleno de esperanza, lleno de confianza. Jesús, yo también quiero estar muy vigilante, con un corazón gozoso, esperando, confiando en Ti, para ir al cielo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda, para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi Guarda, interceded por mí.